Escena 11-1, toma 1. ¿Cómo es vivir con un amante de las mascotas? Desde chica me han gustado los animales, en particular gatos y perros. Mi esposo dice que como no tuve hermanos, aprendí muchos comportamientos de mis mascotas. ¿Será? Si sales con alguien así hay varias cosas que debes saber. Siempre están llenos de pelos y se los pegan a los demás. Gastan en miles de accesorios, comida y visitas al veterinario. Se vuelven locos en la calle si ven a un animal y siempre lo quieren acariciar. Le hablan más bonito a la mascota que a su pareja. Nada personal, pero así es. Pueden pasar horas viendo videos de animales. Y no les da pena. Si salen de vacaciones con todo y mascota es prioridad un lugar que los acepte. Y si no tienen mascota por el momento, como yo, son los primeros en ofrecerse en mineras. Yo ahorita estoy cuidando de Kira mientras sube en esta de viaje. Y hasta he sido host de mascota. No les da asco que su mascota se suba a la cama, darle besos o compartir su comida. Y lo más importante, no creas que nada de eso va a cambiar por una pareja. Si te gusta alguien así, mejor acéptalo con tu mascota. En serio, te lo dice la mocata. ¿Tienes alguna historia que compartirnos de tu pareja y mascota? Escríbelo en los comentarios. Hasta la próxima. Ya sé que estás inquieta. ¿Vas a girar la cámara? ¡Joder!